Desde el momento en el que pasa todo, mis papás ya no vivían en la Ciudad de México. De hecho, el único familiar directo que Octavio tenía... Y su papá y su hermana, pues yo no sé de dónde sacan tantas cosas. Yo no sé cómo la... En el caso de Octavio Ocaña ya hay una nueva investigación. Esta tal cual no se relaciona directamente con el joven actor, sino más bien con su exprometida. Últimamente las redes sociales han sido muy duras con los señalamientos en contra de Nerea Godínez. Sin embargo, parece que la familia de Octavio ya abrió por fin los ojos y se dio cuenta de quién es esta mujer en realidad. En un principio podíamos ver a la entonces novia de Octavio, siempre al lado de su familia. Nerea y la familia del joven actor estuvieron juntos en todos los momentos, después de la pérdida de Octavio. A todos ellos los veíamos juntos en entrevistas, pasando el tiempo buscando consuelo. Sin embargo, ahora parece que esta joven se distanció demasiado de la familia de Octavio. Desde hace ya bastantes días no se sabe absolutamente nada de Nerea. Algunos han mencionado que ya ni siquiera se encuentra en México. Lo cierto es que ella oficialmente anunció que cerraría sus redes sociales, pero a tal grado que ni siquiera se conozca en dónde se encuentra, los fanáticos empezaron a notar que esto estaba demasiado raro. Ahora lo que nos ha dejado sin palabras es que Ana Berta Ocaña, hermana del joven actor, dijo en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que Nerea no es parte de su familia, ya que ella ni siquiera se llegó a casar con su hermano. Con estas declaraciones podemos ver que la familia Ocaña está dando a entender que quieren deslindarse por completo de Nerea Godínez. ¿Qué pasó ahí? Durante esa entrevista, Berta Ocaña dijo, La señora Nerea no es mi familia, no se casó con mi hermano. Después de estas palabras, muchas personas empezaron a preguntarse si acaso la familia está dudando o investigando a Nerea Godínez, pues a decir del youtuber Dael Quirós de Arguende TV, una internauta le compartió a Berta que investigaran un poco mejor a Nerea. La respuesta de la hermana del actor nos dejó con el ojo cuadrado. Respondiendo a este comentario, Berta escribió, Al final toda la verdad de Nerea se sabrá. Con esto prácticamente nos están afirmando que ya le están investigando. Lo cierto es que lo sucedido con Octavio Ocaña se ha convertido en un tema de preocupación nacional. Prácticamente todo el país, no solamente los seguidores del actor, piden justicia a las autoridades. De lo que más se habla es un esclarecimiento de los hechos. ¿De qué fue lo que realmente sucedió aquel día que Octavio partió de este mundo? Las dudas sobre Nerea Godínez comenzaron. Desde antes que ellos se comprometieran, al momento en el que Nerea y Octavio dieron a conocer su relación, demasiadas, demasiadas personas señalaban a Nerea de ser una total interesada. A los pocos meses de haber iniciado su relación, ambos se comprometieron. Y estos señalamientos por supuesto aumentaron. Tristemente, cuando Octavio pierde la vida, Nerea, claro, hablaba de lo mucho que amaba a Octavio. Pero nunca la vimos triste o llorando. Esto hizo que los internautas se preguntaran si en realidad, ella amaba a Octavio. A lo largo de este tiempo ha habido un sinfín de especulaciones acerca de todo lo que conlleva la persona de Nerea Godínez. Es bastante raro que de un momento a otro, Nerea haya desaparecido de la faz de la tierra. Justamente cuando se supone, apareció el testamento de Octavio, donde él le dejaba absolutamente todo al hijo de Nerea. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.